Muy buenos días a todos. Hemos tenido una nueva reunión de conferencia de titulares de gobiernos autonómicos con el presidente del Gobierno de España. Antes de informarles sobre los asuntos que hemos tratado, quiero que mis primeras palabras sean las de condolencia y pésame a los familiares, los seres queridos de aquellas personas que han fallecido en la última semana y de aliento, de apoyo y de ánimo a aquellos que están en estos momentos en una situación de hospitalización o de aislamiento domiciliario. Quiero trasladar también un mensaje de fortaleza a toda la sociedad de Castilla y León, a toda la sociedad española. Estamos viviendo, como saben, en unos momentos complicados. Hemos pasado el momento más duro de la pandemia, pero todavía necesitamos no bajar la guardia. Necesitamos insistir en que hay que mantener precauciones fundamentales. La distancia social, apostar por la higiene, son elementos fundamentales para nuestra vida cotidiana. La videoconferencia que hemos mantenido esta mañana ha versado fundamentalmente sobre dos cuestiones. Por un lado, el estado de alarma. Mire, quiero explicar la posición de la Junta de Castilla y León. El estado de alarma no es ni más ni menos que un instrumento jurídico al servicio de un objetivo que, desde nuestro punto de vista, ese objetivo es bien claro. Queremos defender la salud de las personas de Castilla y León, queremos defender la vida de las personas de Castilla y León. Por tanto, tiene que ser evidente el beneficio de la mejora de la salud en nuestra comunidad autónoma con este estado de alarma. Y tenemos la sensación, incluso le podría decir, más que sensación, tenemos la evidencia de que no hay una planificación por parte del Gobierno de España. Hemos reclamado en varias ocasiones los informes de los expertos. Tampoco hay coordinación con las comunidades autónomas. La práctica unanimidad de comunidades autónomas han reconocido que nos enteramos de las decisiones por los medios de comunicación. Y es imprescindible la colaboración con los agentes económicos y sociales. Baste conocer algunas reflexiones de agentes empresariales o sindicales. Vemos que tampoco se produce esa situación de colaboración. El presidente de Gobierno ha hablado de cogobernanza. Para que ustedes se den cuenta, el estado de alarma restringe derechos fundamentales y libertades públicas individuales. Pero también restringe la toma de decisiones y el ejercicio de competencias por parte de las comunidades autónomas. Pues bien, en estas circunstancias, el estado de alarma exige el consenso político, por un lado, con las fuerzas políticas y también con las comunidades autónomas. Un consenso territorial. El estado de alarma, sí, es un instrumento que puede ser eficaz y flexible a la hora de planificar la desescalada. Pero ese estado de alarma, esa desescalada, tiene que ser sensata, tiene que estar bien hecho. Es en lo que hemos insistido. No hay corresponsabilidad, cogobernanza, no existe. No hay unos criterios claros ni tampoco un plan cierto. A las comunidades autónomas se nos dan instrucciones que tenemos que cumplir respecto de la lucha y control epidemiológico, de la trazabilidad de los casos, el aislamiento de aquellas personas que están contagiadas, la aplicación de los test, pero no se nos deja participar, ayudar en la toma de decisiones. Tengo que decir que desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno autonómico, estamos desconcertados y estamos estupefactos con la interlocución que hemos mantenido con el Gobierno y consideramos que es necesario en estos momentos que el Gobierno de España cambie el rumbo y lo haga de manera clara, rotunda, en profundidad. He dicho que el apoyo al estado de alarma nunca puede ser un cheque en blanco. Le hemos pedido al presidente del Gobierno dónde están los informes de los expertos que justifican que el ámbito provincial sea fundamental para justificar la desescalada. Desde la Junta de Castilla y León tenemos un compromiso claro con el mundo rural y consideramos que hay que abrir la España interior, la España rural, aquella por zonas básicas de salud. Y ahí tengo que insistir. Consideramos que no se confía en las comunidades autónomas para la ejecución de la desescalada. Fíjense, se ha dicho por parte del presidente del Gobierno de España que la atención primaria es fundamental en la contención de la pandemia en estos momentos. Pues bien, la atención primaria, el marco geográfico de actuación de la atención primaria es la zona básica de salud, no la provincia. Por eso insistimos en la necesidad de que se confíe en las comunidades autónomas de que se pueda bajar el marco provincial para adaptarnos a las zonas básicas de salud. Tenemos la sensación de que la estrategia del Gobierno es buscar responsables. Que los empresarios de hostelería no pueden abrir es su problema. Que las comunidades autónomas pedimos bajar, abrir la desescalada en las zonas básicas de salud. No se les hace caso. El estado de alarma exige el consenso de los partidos políticos y de las comunidades autónomas. Y el presidente del Gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor para llegar a un acuerdo con todos. Lo está poniendo difícil el presidente del Gobierno. Lejos de buscar ese acuerdo, ese consenso con todos, Sánchez lo que ha dicho es todos conmigo o contra mí. Entiendo que las fuerzas políticas se piensen el voto a la prórroga del estado de alarma si no se tiene en cuenta su opinión. Hay que buscar el interés general de España entre todos. Siempre he dicho y lo vuelvo a repetir una vez más en mi intervención, el apoyo al estado de alarma no puede considerarse como un cheque en blanco. Tiene que haber por parte del Gobierno de España un diálogo fructífero. Un diálogo que llegue a acuerdos. Por un lado con las fuerzas políticas. Por otro lado también con las comunidades autónomas. Y por supuesto un diálogo económico. Fíjense, hemos pedido que a los ayuntamientos y a las diputaciones su liquidez, su superávit no se le recorte. Se les permita gestionarlo orientado siempre en la lucha contra el COVID. Las comunidades autónomas, en representación de la Junta de Castilla y León, he reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. He trasladado también al Gobierno de España el agradecimiento por acoger una idea que planteó, creo que fuimos los primeros desde Castilla y León, ese fondo extraordinario no reembolsable para hacer frente a los gastos que ha originado la pandemia del COVID. Pero tengo que hacer unas precisiones. Este dinero tiene que ser un fondo extraordinario para luchar contra la pandemia, sí, pero tiene que ser un dinero adicional a lo que ya se nos había comprometido por parte del Gobierno de España y, en especial, por el presidente del Gobierno en estas videoconferencias recientemente. Tiene que servir, en segundo lugar, para garantizar el pago de la factura del coste de COVID. En tercer lugar, tiene que servir para defender, para garantizar, para blindar la sanidad pública, el sistema público autonómico de salud. Y, en cuarto lugar, el reparto de estos fondos se tiene que hacer en función de los afectados, en función de la incidencia acumulada y no por criterios de población. Para ir concluyendo ya mi intervención, decir que hemos hablado de Europa, la necesidad de que participemos las comunidades autónomas para afrontar la reconstrucción, consideramos que es imprescindible. Y, dentro de lo que es el marco de estabilidad que Europa ha flexibilizado a España, pedimos esa flexibilidad del déficit también con las comunidades autónomas. Para que todo el mundo lo entienda, quien está afrontando mayores gastos, quien está incurriendo, por tanto, en mayores compromisos económicos a la hora de luchar contra la pandemia, son las comunidades autónomas, a través de la sanidad, a través de los servicios sociales, de la política educativa, de la educación, de la gestión de la educación. Consideramos, por tanto, que debemos ser las comunidades autónomas quienes recibamos la mayor parte de los fondos y también que se nos permita gestionar ese déficit en mayor volumen del que se nos ha ofrecido por parte del Gobierno de España. Decir que hemos hecho, una vez más, una apuesta clara por la agricultura y la ganadería. Consideramos, hoy más que nunca, que los agricultores, los ganaderos, toda la industria agroalimentaria es un sector estratégico en Europa y en España. Y, por tanto, hay que defender la política agraria común. Así he tenido la oportunidad de trasladarlo una vez más al presidente del Gobierno de España. Le hemos pedido también la agilidad en el pago de los ERTE a los trabajadores. Hay que mantener abierta la ventana de pagos al menos cada cinco días para evitar el retraso en los pagos. Nos parece fundamental. Y también insistir en algo importante. Los ERTE, por fuerza mayor, para sectores como la hostelería o como el comercio, o se flexibilizan los criterios o que se prorrogue, al menos durante el mantenimiento del estado de alarma. Y, a partir de aquí, si quieren realizar preguntas, estoy, como siempre, a su disposición. Comenzamos con el turno de preguntas. Jesús de la Torre, de Antena 3 Noticias. ¿Debe el PP apoyar la continuidad del estado de alarma? Si no es así, ¿cuál sería la alternativa que propone el principal partido de la oposición? ¿Qué opina respecto a que el presidente del Gobierno no vea otra alternativa a esa y que, según Sánchez, no haya un plan B? Bueno, lo he dicho en mi intervención. El estado de alarma exige el consenso con las fuerzas políticas y con las comunidades autónomas. Otra forma de gobernar. Y al presidente de Gobierno hay que exigirle que haga un mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo con todos. Fuerzas políticas, comunidades autónomas. También tengo que decir que no lo está poniendo fácil. Más que buscar el acuerdo o el consenso, lo he dicho antes, Sánchez se ha instalado en una posición. Todos conmigo o contra mí. Yo creo que esto no es la postura que debe buscar el presidente del Gobierno. Tiene que intensificar a lo largo de estos días, desde luego, el entendimiento con las fuerzas políticas y también el entendimiento con las comunidades autónomas. Eduardo canta la piedra de Diario de Ávila. Teniendo en cuenta que el criterio para la desescalada va a ser la provincia, ¿cree que Ávila, al ser limítrofe con Madrid, puede tener más dificultades para avanzar en las diferentes fases de esa desescalada? Bueno, insisto. Nuestra apuesta es la zona básica de salud. Entendemos que es una forma de liberar las personas que están confinadas en la España rural, donde ya se cumplen los objetivos marcados y pactados. Por tanto, creo que la zona básica de salud es mucho más ágil, mucho más flexible. Permite también la implicación de los agentes políticos, las alcaldesas, los alcaldes y otros agentes y colectivos territoriales dentro de cada zona básica de salud. Permite un mayor control de la epidemia, una mayor trazabilidad de los casos cuando se producen, incluso una mayor agilidad en el aislamiento de estos casos. Decir que consideramos que es la mejor fórmula y, por tanto, vamos a esperar a esa decisión definitiva. El presidente del Gobierno ha apostado por la provincia, nosotros apostamos por la zona básica de salud. César Aldecoa, de Es Radio Castilla y León. Desde la hostelería y el turismo, insisten en que el plan de desescalada es inviable para estos sectores, que tendrían que reabrir, pero con menos clientes y los mismos gastos. ¿Va a diseñar la Junta alguna línea de ayudas para cuando ambos sectores vuelvan a la actividad? Idéntica situación se vive en la celebración de actos religiosos como bodas y comuniones. ¿Cómo van a organizarse estas celebraciones? ¿Cree usted que habría que fijar ya una normativa más definida para ellos? Bueno, nosotros hemos apostado siempre por el criterio de la distancia social. Creo que no hay mejor ayuda para la hostelería o para el comercio, desde luego, que poder retomar su actividad con garantías. Por ello, creo que hemos hecho nuestra la causa del sector hostelero y del sector del comercio. De hecho, he tenido la oportunidad de reunirme en las últimas semanas, junto con los miembros del Gobierno, con el sector del comercio y también con los representantes del sector de la hostelería. Hemos pedido, lo he anunciado, la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor o que se flexibilicen los criterios. Consideramos que es fundamental, en este sentido, el apoyo al sector de la hostelería y del turismo. Es un porcentaje muy grande en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Es un sector fundamental estratégico y tenemos que apoyarlo. Ya hemos puesto en marcha algunas medidas dentro del diálogo social. Hemos aprobado alguna medida dentro del decreto ley y seguiremos incrementando el apoyo de las medidas a los autónomos. De hecho, en los próximos días voy a tener una reunión con los representantes de los autónomos para hablar de cómo debemos proceder en la desescalada, por un lado, y también cómo podemos mejorar el apoyo económico desde el Gobierno de España y desde la Junta de Castilla y León. Ismael Alonso, de Europa Press. Ayer, Pedro Sánchez anunció un fondo no reembolsable de 16.000 millones a las comunidades autónomas. ¿Satisface las demandas de Castilla y León? ¿Ha precisado la cantidad que le correspondería a la comunidad? ¿Qué criterios seguirá para su reparto? Bueno, de todas estas cuestiones, el presidente del Gobierno ha trasladado a una reunión que se celebrará mañana, reunión informal, entre la ministra de Hacienda con los consejeros y consejeras de Hacienda de las comunidades autónomas. Nosotros hemos pedido que sea un fondo extraordinario no reembolsable, pero también hemos pedido que sea adicional, que no sea a cuenta de lo que nos debe el Gobierno de España. Tiene que ser, por tanto, extraordinario para pagar la factura del COVID, garantizar la sanidad pública, pero tienen que ser fondos adicionales. No se ha hablado tampoco de los criterios. Consideramos que los criterios tienen que ser algo fundamental, que sea en función del número de contagios, en función de la incidencia acumulada por la enfermedad. El fondo no satisface todas nuestras demandas, todas nuestras pretensiones. Reclamamos que de los fondos adicionales que vayan a venir de Europa se puedan participar las comunidades autónomas. Y también pedimos una distribución justa del déficit, porque nos ha parecido que quien tiene que soportar el gasto fundamental de los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, es quien tiene que tener un porcentaje mayor del déficit en estos momentos. Mañana saldremos de dudas. Pablo Lago, de El Mundo de Castilla y León. Zamora y Palencia son las provincias que mejor están a nivel epidemiológico y sanitario según los criterios de desescalada del Gobierno. ¿Van a proponer que se incorporen a la fase 1 y puedan iniciar el día 11 el desconfinamiento? ¿Qué otras áreas concretas, inferiores a la unidad provincial, van a plantear al Ministerio de Sanidad para que puedan estrenar el desconfinamiento el día 11? ¿Nos puede decir cuáles son? Bueno, nosotros vamos a proponer a todas aquellas zonas básicas de salud que el día 11 lleven 14 días sin casos nuevos. Esas zonas básicas de salud tendrían que pasar a la siguiente fase, a la fase 1. Con los datos que tenemos a día de hoy, hay 20 zonas básicas de salud que podrían llegar a esa situación el día 11 de mayo para poder pasar sin problemas a la fase 1. Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. ¿El presidente del Gobierno les ha especificado algo más sobre la posibilidad de gestión conjunta con las comunidades durante la prolongación del estado de alarma? ¿Cómo se podría organizar? ¿Qué competencia recuperaría en las comunidades? Bueno, creo que he dicho a lo largo de mi intervención que nos gustaría asumir un papel más fundamental, sobre todo en la toma de decisiones, en la participación de la planificación, en la definición del marco geográfico de actuación en la desescalada. Creo que es fundamental que se escuche a las comunidades autónomas, a todas, no solo a la de Castilla y León. Si durante el peor momento de la crisis sanitaria el papel de las comunidades autónomas ha sido clave, ha sido esencial, desde luego para la desescalada es todavía muchísimo más importante. Tanto para la vuelta a la normalidad, como en el caso de que hubiese un rebrote durante este proceso, las comunidades tienen que tener un papel protagonista y, como digo, una capacidad de decisión mucho mayor para poder ser mucho más ágiles. Se pueden buscar fórmulas en las que la comunidad autónoma, con el consenso o la participación de los delegados de gobierno, actúen de manera inmediata, seríamos mucho más rápidos y mucho más ágiles que el gobierno para una situación de reescalada y de confinamiento de algún determinado municipio o territorio. Yo creo que esa es la búsqueda o la solución que tenemos que buscar entre todos. Félix Oliva, de Tribuna Grupo. Dentro de una semana, el día 11 de mayo, está fijada la primera fecha para pasar de fase. ¿Les ha explicado el presidente del Gobierno con claridad cómo se sabrá si se cumplen los requisitos para avanzar de fase? ¿Se sabe cuándo se anunciará qué zonas o provincias entran en la siguiente? Bueno, ¿me van a permitir que tire de ironía en estos momentos? No lo sé y espero no enterarme de todas estas circunstancias que me pregunta Félix a través de la televisión el próximo sábado. Ha cambiado ya la franja horaria, de por la tarde a mediodía, pero bueno, en cualquier caso, me gustaría enterarme, bien por el presidente del Gobierno o cualquier otro miembro del Gobierno de este país, de las decisiones que nos afectan y que tenemos que aplicar a las comunidades autónomas. Carolina Tabanera, de Cadena Cope. Respecto al fondo anunciado de 16.000 millones, Cataluña ha fijado ya en 4.000 millones sus necesidades de financiación. ¿Cree que la dependencia del Gobierno de los nacionalistas puede perjudicar en el reparto a comunidades como Castilla y León? Bueno, ya he contestado la parte esencial de esta pregunta, pero creo que sería una decepción tremenda si los criterios que se utilizan para apoyar a las comunidades autónomas no sea el dato de afectados, de incidencia acumulada, del número de casos acumulados. Yo creo que el gasto sanitario de los servicios sociales va vinculado claramente a ese número de casos. Otras cuestiones no, pero eso sí. Por tanto, sería, como digo, una decepción tremenda que se utilizara otro criterio. Creo que el criterio de población no es aceptable en estos momentos, para otras cuestiones tampoco, pero en este caso todavía muchísimo menos, porque el perjuicio se ha producido por el número de casos, el número de casos contagiados, el número de afectados, el número de la incidencia en definitiva acumulada. Inés Santos, de León Noticias. Con todos los datos económicos en plena caída, la deuda pública disparada y el paro apuntando a un 20%, ¿qué tipo de renta básica se debería establecer y qué medidas de urgencia empresarial se deben acometer? Bueno, vamos a ver, respecto del ingreso mínimo vital, como sea la denominación, mucho se ha hablado, pero poco se ha concretado. No tenemos más allá que unas reflexiones teóricas respecto de este asunto. Hemos defendido siempre que este ingreso tiene que ser igual en toda España. Tiene que ser vinculado a la búsqueda del trabajo, porque nos parece fundamental. No es una ayuda perpetua, es una ayuda vinculada al encuentro de un empleo. Y luego, algo también fundamental, tenemos que ser capaces de encajar en aquellas comunidades autónomas, como la comunidad autónoma de Castilla y León, que creo que fue, si no la primera, de las primeras comunidades autónomas que implantó una renta de ciudadanía, una renta básica de ciudadanía. Tiene que buscarse el encaje. Hemos invertido mucho dinero desde las comunidades autónomas, desde Castilla y León, en esta década en la que lleva implantada esta renta de ciudadanía. Por tanto, ese encaje, esa coordinación, tiene que ser fundamental. Y ahí es imprescindible no solo el diálogo, sino también la participación en la toma de decisión con las comunidades autónomas. En cuanto a las medidas de urgencia empresarial, es imprescindible apoyar a autónomos y pymes. Lo he dicho, la comunidad autónoma, hemos aplazado los impuestos de carácter autonómico. Estamos pagando a los proveedores, que en muchos casos son pequeñas y medianas empresas, autónomos. Estamos pagando en menos de un mes. Hay que prorrogar los ERTE para proteger a los trabajadores, pero también para ayudar a proteger a las empresas y, desde luego, condonar las cuotas o, por lo menos, aplazar el pago de cuotas de la Seguridad Social. Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Parece que, finalmente, los hosteleros podrán abrir sus terrazas al 50%. ¿Les satisface esta relajación desde el 30% inicial o seguirán pidiendo un mayor aforo? ¿En qué medida cree que este mayor margen puede disminuir el número de hosteleros que vean inviable abrir? Para este tipo de medidas, han defendido también las diferencias territoriales, en el sentido de que no es lo mismo un bar en un pueblo sin contagiados que una terraza en la costa. Creo que son dos cuestiones claras. Lo hemos dicho. No se trata de un porcentaje de aforo. Hemos tenido la oportunidad, en muy pocos días, de ver cómo se pasaba de un tercio a la mitad, sin explicar cuáles son los criterios técnicos que justifican esta decisión. Lo primero que necesitamos es que los establecimientos abran con total seguridad. En segundo lugar, que tengan adoptados los criterios, como digo, de seguridad, de material a sus trabajadores, etc. También es imprescindible apostar por la modernización, por la innovación, tanto en la hostelería como en el comercio. Y creo que es importante insistir una vez más en la distancia social. Si estamos buscando un criterio objetivo, igual para toda España, el de la distancia social es un criterio que se entiende perfectamente. Habrá sitios donde pueda ser mayor el porcentaje en las terrazas y en otros sitios menos. Respecto del planteamiento de utilizar o cuáles son las decisiones que debemos adoptar en un bar de la costa, en un bar, en una terraza en la costa o en otros sitios donde haya pocos contagiados, volvemos a insistir. Nuestro criterio es la zona básica de salud. Y ahí, en esos criterios, en esos espacios geográficos, la zona básica de salud, en nuestra comunidad autónoma, pues, lógicamente, entenderíamos que se puedan abrir siempre cumpliendo estos criterios de seguridad por un lado y de distancia social por otro. Felipe Ramos, de El Mundo de Valladolid. El Gobierno acaba de anunciar un fondo no reembolsable para las comunidades, tal y como usted exigía. Los ayuntamientos también reclaman ayuda. ¿Va a poner en marcha a la Junta un fondo también no reembolsable para los ayuntamientos? ¿No cree que una vez más corren el riesgo de dejarlos atrás? Vamos a ver. Pedimos al Gobierno de España que el fondo no reembolsable, aparte de no reembolsable y extraordinario por los gastos del COVID, sea adicional a los recursos ya comprometidos por el Gobierno de España y el propio presidente en las videoconferencias. Participar las comunidades autónomas. También se puede estudiar, por supuesto, a los ayuntamientos que los fondos que vengan de Europa puedan participar, puedan llegar, como digo, a comunidades autónomas y ayuntamientos y diputaciones. Y que el déficit se reparta de forma justa. Tengo que decir que la Junta de Castilla y León ha adoptado decisiones de apoyo a los ayuntamientos. Por un lado, las cantidades ya comprometidas inicialmente antes de estas circunstancias las hemos consolidado relativo a la Consejería de Presidencia, relativo también a la Consejería de Empleo, relativo a la Consejería de Familia. Tengo que decir también que del dinero que hemos recibido del Gobierno de España, el 50% destinado para servicios sociales, vamos a orientarlo, vamos a dedicarlo, vamos a destinarlo, ese 50% a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. No descartamos que podamos incrementar en el futuro esas cantidades, una vez que se justifique con los propios ayuntamientos, como digo, que se justifique aquellos gastos extraordinarios que hayan tenido. Vamos a hacer un grupo de trabajo con la Federación Regional de Municipios y Provincias para que se estudien aquellos gastos extraordinarios, pero también aquellos, digamos, no gastos o gastos no realizados por efecto de la pandemia que también se ha producido. Vamos a analizar toda esa situación y con la Federación Regional de Municipios y Provincias y tomaremos una decisión en el futuro. Roberto Mayado, de Onda Cero. ¿Da por perdida la posibilidad de que el Gobierno acepte que las zonas de salud sean la referencia territorial en la desescalada? ¿Tiene un plan B la Junta en el caso de que sea así? Bueno, vuelvo a insistir. Nuestra propuesta son las zonas básicas de salud, por muchos motivos. Desde el punto de vista sanitario, se controla mejor la epidemia, se controla mejor la trazabilidad de los casos, se aísla mejor y más rápidamente, con mayor eficacia. Desde ahí, la atención primaria está trabajando para actuar en la aplicación y en la implantación de los test. También tengo que decir que hay una mayor implicación social y política porque todos tenemos mayor capacidad de darle la vuelta a un color o a otro dentro del mapa. La zona verde tendría posibilidad de pasar a la siguiente fase. Y bueno, ahí yo insisto en la implicación de los agentes políticos y sociales. Seguimos defendiendo, por tanto, nuestra propuesta. No conocemos los umbrales del Gobierno de propuestos para las provincias. Y sin esos umbrales, sin que nos determinen cuáles son los umbrales que determinan las condiciones, los criterios, no podemos determinar qué provincias pueden entrar en la siguiente fase o cuál no. Por tanto, no es un problema de hacer una propuesta. Es un problema de que el Gobierno de España asuma su responsabilidad y estamos dispuestos a compartir esa decisión y otras decisiones que le hemos pedido y así poder aclarar cuál es la desescalada más adecuada. También le hemos pedido, vuelvo a reiterar una vez más, la propuesta de la zona básica de salud. Nuestra propuesta tiene el consenso político, el consenso científico y el consenso social, algo fundamental. Apostar por la zona básica de salud no solo tiene, vuelvo a repetir, la zona básica de salud tiene un consenso político, un consenso social y un consenso científico. Es la más adecuada. Es una estrategia, como digo, que vincula a todos los alcaldes y alcaldesas y la sociedad en su conjunto con esa apuesta por la protección de la salud y evitar los contagios, que es lo que queremos y con lo que estamos trabajando. Creemos que esta estrategia es más progresiva y más prudente de cara al futuro. Carlos Rincón de la Gaceta de Salamanca. ¿Cree que estará Salamanca en condiciones de pasar a la fase 1 el día 11? La consejera de Sanidad ha expresado su temor a un rebrote. Tras el descontrol que se produjo en la tarde de ayer en Salamanca durante la salida a la calle, ¿cree que el Gobierno debería reforzar la presencia policial en las calles para evitar que haya una relajación en las medidas que deben adoptar los ciudadanos para evitar nuevos contagios? Bueno, tengo que hacer varias reflexiones respecto de esta pregunta. La primera es que pasar de fase no es una cuestión de valoración o de opinión. No es una cuestión de decisión política, es una cuestión de decisión técnica. Se fijan unos criterios, el que cumple esos criterios puede pasar a la siguiente fase. Hay que hacerlo con seguridad porque nada más peligroso habría que una vuelta atrás. necesitamos, por tanto, que el Gobierno de España adopte esos criterios iguales, idénticos para toda España, ciertos, esos indicadores, esos estándares, esos umbrales estén claramente precisos y determinados por el propio Gobierno de España para que sepamos cuándo, cómo y de qué manera se puede pasar de fase. La segunda parte de su intervención. Si la clave del éxito del confinamiento ha sido el sentido común y la responsabilidad individual, yo quiero hacer un llamamiento al sentido común, a la responsabilidad individual de todas las personas, por supuesto, de Castilla y León y, por supuesto, de España. Quiero hacer un reconocimiento de la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de las policías autonómicas y de las policías locales. Han estado en primera línea en la lucha contra el virus. Ha habido numerosos contagiados y también ha habido muchos fallecidos. Quiero hacer, por tanto, ese reconocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado autonómicos y locales. Es imprescindible. Y también decir que el Gobierno de España, la delegación de Gobierno, las subdelegaciones de Gobierno tienen que estar más pendientes para que cuando haya alguna situación no prevista o no que se genere una situación que no es la que alguna de las decisiones se pudiera producir, pues que se controle y que se evite. Isabel Jimeno de ABC. Respecto a los siguientes pasos en la fase de desescalada, a una semana de que se pueda dar el paso al nivel 1, ¿les ha explicado el presidente si podrá hacerse por zonas básicas de salud u otro tipo de área inferior a la provincia? Si es así, ¿con qué criterios? ¿Cuándo debería comunicarse qué zonas son y si la Junta ya las tiene pensadas? ¿De lo contrario, con qué argumentos lo ha rechazado? Castilla y León está incidiendo en la prudencia en los pasos. ¿Eso puede frenar aún más la recuperación económica? Bueno, lo que tengo que decir es que el presidente del gobierno ha dicho que su plan es la provincia, pero no ha descartado lo contrario. Le hemos pedido de manera unánime, sobre todo las comunidades autónomas superiores a una provincia, las más extensas, las que tienen mayor número de provincias, le hemos pedido que se baje el criterio provincial a las zonas básicas de salud. Es algo en lo que hemos coincidido muchísimas comunidades autónomas. Decir que lo peor para luchar contra la crisis económica sería sin duda que volviéramos a tener un rebrote. Es decir, los pasos que tenemos que dar hay que darlos con total seguridad. Eso es algo en lo que coincidimos todos, fuerzas políticas, fuerzas sociales, empresarios, sindicatos y también los científicos. Nosotros no apostamos por quedarnos quietos, todo lo contrario, apostamos por avanzar, pero avanzar en seguridad por un lado y en compromiso por parte de la sociedad. Nosotros hemos hecho un planteamiento serio, hemos hecho un planteamiento solidario, responsable, un planteamiento consensuado y vamos a seguir defendiendo porque es lo que consideramos lo mejor para nuestra comunidad autónoma. Arturo Posada del Norte de Castilla. ¿Qué evolución ha visto en el comportamiento del presidente del Gobierno con los mandatarios autonómicos durante las últimas semanas? ¿Cree que está teniendo en cuenta la opinión de las comunidades? ¿En qué momento considera que debería finalizar el estado de alarma y recuperar las competencias autonómicas en sanidad? Bueno, vamos a ver, yo hemos insistido todos al presidente del Gobierno que utiliza los sábados y la televisión para hacer los anuncios y los domingos para comentar lo que ya ha anunciado. Digamos que se lo hemos afeado todas las comunidades autónomas, ¿no? Y le hemos pedido que o bien retrase su comparecencia en televisión al domingo por la tarde o bien que estas videoconferencias se hagan el sábado por la mañana para que nos enteremos de primera mano por parte de todos los titulares de gobiernos de comunidades autónomas. Es verdad que, bueno, ha ido cambiando la evolución del presidente del Gobierno, pero creo que no se trata de hacer una valoración respecto de la actitud con respecto de las comunidades autónomas. Creo que en el cómputo global nos estamos enterando incluso de propuestas que habíamos hecho las comunidades autónomas por la prensa y eso no es un buen mecanismo de actuación. Hay competencias que hemos ejercido las comunidades autónomas a lo largo del estado de alarma que han sido cruciales, las sanitarias, las de políticas sociales y, por lo tanto, no se trata de recuperar competencias. Lo que se trata es de que podamos participar en la toma de decisiones de las competencias y ahí que el ejercicio de esas competencias se haga con las garantías y con las certidumbres a los ciudadanos, algo que hemos echado en falta en algunas ocasiones en la acción del Gobierno. Rubén Travesí de la Agencia ICAL. Una vez que se han conocido las previsiones del Gobierno de España sobre la economía, el déficit y la deuda, ¿ha podido en esta semana hablar con los grupos de la oposición para avanzar en el pacto por la reconstrucción de Castilla y León? ¿Tiene la Junta una propuesta sobre el formato y la propuesta inicial? Por otra parte, ¿les ha informado sobre cómo prevé que será esta fase de la desescalada en Castilla y León y qué zonas o provincias cree que pueden iniciar la siguiente fase? Vamos a ver, hablo todas las semanas con el líder de la oposición, nuestras conversaciones son fluidas, no voy a hacer ningún comentario más. Sí, creo que desde la Junta de Castilla y León se ha informado a la oposición con respecto de nuestra posición respecto de las zonas básicas de salud que tanto he citado a lo largo del día de hoy. Tenemos su apoyo, tenemos también el apoyo del diálogo social de los empresarios y de los sindicatos de las zonas básicas de salud. Consideramos que el mundo rural no debe seguir confinado cuando se están produciendo circunstancias de 14 días en muchas zonas básicas de salud, en muchos municipios de nuestra comunidad autónoma por tanto nuestra posición a este respecto es pública y notoria. Los datos de las zonas básicas de salud son públicas, están en el portal de la Junta de Castilla y León. Antonio Vega de León. El otro día en el Senado el número dos de su partido García Egea responsabilizó al vicepresidente Iglesias de los fallecidos en las residencias de mayores, una competencia de las comunidades. ¿Comparte usted esta afirmación? ¿Quién tiene la responsabilidad de los fallecimientos de mayores en Castilla y León? ¿Cree necesaria una comisión de investigación en las Cortes Autonómicas sobre la afección de la COVID-19 en las residencias de mayores? Vamos a ver, yo he dicho con claridad una y cien veces que el único responsable del fallecimiento de las personas es el COVID y que el único enemigo que tenemos es ese virus invisible contra el que tenemos que luchar todos. Dicho esto, hay que hacer una reflexión profunda respecto del planteamiento de las residencias de mayores. En mi comparecencia de hace unos días hice un elenco detallado de todas las actuaciones que la Junta de Castilla y León había realizado en positivo tanto en las residencias públicas como en las residencias privadas. Es verdad que el modelo que teníamos hasta este momento del modelo residencial era un modelo preparado para una situación de normalidad. Nos hemos encontrado con una pandemia con carácter extraordinario que ha afectado no solo a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país sino al mundo entero. Lo estamos viendo a través de los medios de comunicación. Pues bien, consideramos desde la Junta de Castilla y León que hay que poner en marcha un grupo de trabajo donde se tengan en cuenta las opiniones de las fuerzas políticas, la de los expertos, también la del propio sector, la del diálogo social porque consideramos que es algo muy importante. Silvia García de Noticias Castilla y León. ¿Cuál cree que debería ser la postura del Grupo Parlamentario Popular en la votación de una nueva prórroga o de más prórrogas sucesivas del estado de alarma? ¿El apoyo al Gobierno en este asunto debe ser cuestión de estado sin límite de tiempo? Vamos a ver. Lo he dicho a lo largo de mi intervención. El estado de alarma tiene que ser un instrumento útil y flexible para la desescalada si se hace, si se utiliza correctamente, si se hace bien, si se hace con sentido común. Y ahí exigimos al Gobierno de España un consenso con las fuerzas políticas y con las comunidades autónomas porque entendemos claramente que esa restricción de derechos y libertades por un lado y de la toma de decisiones y ejercicio de competencias a las comunidades autónomas por otro, pues es una limitación que requiere por parte del presidente del Gobierno un esfuerzo mayor, una capacidad mayor para encontrar un acuerdo con fuerzas políticas y con comunidades autónomas. Eso es lo que esperamos en los próximos días. Aunque es verdad y vuelvo a insistir, Sánchez no puede decir todos conmigo o contra mí. Tiene que hacer un esfuerzo, él es el presidente del Gobierno, él es el que tiene la responsabilidad y desde las fuerzas políticas y las comunidades autónomas hacer también cesión de nuestros planteamientos y nuestras pretensiones. Respecto de la Junta de Castilla y León hemos hecho cesión a lo largo de estas semanas, lo hemos demostrado, lo hemos puesto en práctica, creo que eso es algo evidente. Iniciamos un nuevo turno de preguntas con las que se han formulado durante esta rueda de prensa. Juan Vicente Velasco de Radio Arlanzón. La última semana hemos escuchado y sobre todo visto manifestaciones con amor digital en redes sociales de representantes del PSOE y de Podemos hacia los consejeros de Ciudadanos en la Junta de Castilla y León. Las han hecho para darles celos políticos o lo que buscan es justificar plenamente la gestión que sobre esta crisis del coronavirus están realizando socialistas y Podemitas en el Gobierno Nacional y decir que hay que apoyar y no criticar. Bueno, a Juan Vicente le tengo que decir que esa es una pregunta que debe realizársela a los líderes del Partido Socialista y de Podemos. Yo lo único que puedo decir es que el Gobierno regional es un Gobierno que actúa como un equipo que cuando entramos a nuestras responsabilidades nos quitamos la camiseta de formaciones políticas y solo tenemos un objetivo trabajar por Castilla y León un objetivo que es proteger a las personas su salud su vida su acompañamiento el abastecimiento el empleo la riqueza económica eso es el único objetivo que yo identifico en la Junta de Castilla y León en el Gobierno Autonómico. Elia Ruiz de Noticiasburgos.es Usted ha declarado en un medio de comunicación que es necesario apoyar el estado de alarma pero no es un cheque en blanco y el presidente Sánchez ayer habló de cogobernanza con las comunidades autónomas ¿cuáles serían las condiciones? Bueno, lo he dicho a lo largo de mi intervención es la palabra de moda la cogobernanza ayer habló el presidente Sánchez esta mañana ha hablado de cogobernanza en varias ocasiones todos hemos hablado de cogobernanza igual que en otros momentos se habló de nuevo tiempo yo al margen de las palabras me quedo con los hechos es fundamental en estos momentos que el presidente del gobierno dé un paso al frente y apueste por el consenso político y territorial consideramos que es fundamental el estado de alarma puede ser un instrumento útil si se hace bien si se hace con sentido común si se hace con un carácter integrador y eso es lo que le reclamamos al gobierno de España que se nos escuche a las fuerzas políticas que se nos escuche a las comunidades autónomas y que en interés general de España lleguemos a un acuerdo entre todos Ismael Alonso de Europa Press IGEA acaba de anunciar en Twitter que mañana harán llegar una propuesta de comunidad y con consenso de desescalada sensata y progresiva que permita aunar seguridad y desconfinamiento progresivo ¿nos puede avanzar en qué va a consistir esa propuesta? Bueno no voy a cometer yo el error que comete el presidente del gobierno de España de anunciar antes de mandar la propuesta pero creo que cualquier persona que me haya escuchado a mí que haya escuchado las intervenciones del vicepresidente o de la consejera de Sanidad sabe que estamos hablando una propuesta una apuesta clara por las zonas básicas de salud he hablado de algunos criterios que por tanto yo conozco esa propuesta mañana se la haremos llegar al gobierno de España Luis Urdiales de Diario de León del reparto que llegue a Castilla y León de los 16.000 millones se tendrá en cuenta la dispersión de la población y su envejecimiento en provincias como León ¿se puede extrapolar una cifra para León? Vamos a ver este dinero todavía no sabemos cuál va a ser el criterio porque ha hablado el presidente que una parte muy importante tendría que ser para garantizar la sanidad pública y otra parte para los servicios sociales claramente nuestra apuesta es por proteger por defender por blindar por garantizar el sistema público de salud y el sistema público de servicios sociales eso es algo irrenunciable una apuesta que hacemos desde la junta de Castilla y León desde el gobierno que presido tenemos una idea clara una apuesta por el sistema autonómico público de salud y de servicios sociales y eso pues requerirá desde luego garantizar ese sistema público en todos los rincones y en todas las provincias por supuesto hospitales centros de salud César Aldecoa de Esradio Castilla y León ayer Pedro Sánchez anunció el uso obligatorio de mascarillas en transporte público que sucede con los taxis va a extenderse a superficies como supermercados es algo que ya le planteé y tuve la oportunidad de explicar aquí hace una semana al presidente del gobierno se lo planteé al presidente del gobierno y lo planteé aquí a todos ustedes tiene que definirse el modelo y la utilización de las mascarillas a quien hay que repartir quien tiene la capacidad de repartir que modelos son los necesarios y en que circunstancias precisamente la utilización de mascarillas en el transporte público es una propuesta que hicimos en su momento por la junta de Castilla y León de hecho ayer cuando hablaba el presidente del gobierno de esta propuesta estaba hablando también en una rueda de prensa el consejero de fomento y medio ambiente y estaba hablando precisamente de la necesidad de la oportunidad de utilizar las mascarillas en el transporte público colectivo son otras cuestiones como la que usted plantea que se tiene que definir en el futuro Juan José Andrés de Televisión Española de la videoconferencia saca usted la impresión de que Pedro Sánchez ha querido convertir a las comunidades autónomas en el plan B ante la oposición que se intuye en el Congreso de los Diputados bueno todo el mundo sabe que el estado de alarma lo vota el Congreso de los Diputados por tanto las comunidades autónomas no podemos ser a ese respecto a ese tema concreto ningún plan alternativo lo que tiene que hacer el presidente del gobierno y creo que tiene mucho trabajo por delante porque lo que he visto y he oído y he escuchado tiene que hacer un esfuerzo de consenso el estado de alarma exige un esfuerzo de consenso con los partidos políticos y con las comunidades autónomas Carlos de Frutos de Castilla y León Televisión ¿apoya usted la propuesta de García Paje de que el estado compense a las comunidades en proporción al impacto sufrido? Yo en parte no solo es esa propuesta porque lo ha explicado el presidente García Paje yo yo apoyo la propuesta que he explicado aquí el fondo extraordinario no reembolsable tiene que ser adicional a las cantidades ya comprometidas a las comunidades autónomas tiene que ser para garantizar el sistema público de sanidad y el sistema público social consideramos que eso es algo irrenunciable y nuestro criterio en la en el reparto de este dinero es lisa y llanamente y llanamente por número de afectados por la incidencia de afectados acumulada a lo largo de estos de estas semanas nunca un criterio puro y duro de población César Blanco del norte de Castilla en Segovia varios ayuntamientos no solo de la provincia de Segovia han empezado a adquirir a empresas y laboratorios por su cuenta y a cargo de sus arcas municipales test masivos para sus poblaciones ¿qué opinión le merece? algunos alcaldes dicen estar pendientes para autorizar las órdenes de compra de las medidas que vayan a efectuarse al respecto ¿la Junta o el Gobierno de España van a administrar a los municipios estos test para la población? de no ser así ¿cómo se puede dar respuesta a esta demanda para que las poblaciones garanticen mediante estas pruebas el escenario de incidencia de sus respectivas localidades? Bueno lo mejor para que todo el mundo le quede claro y no lo digo por mí sino por quien sabe de esto son las medidas universales de precaución lavarse las manos con frecuencia también la distancia social es fundamental es la mejor garantía en tercer lugar también el uso de mascarillas en determinadas circunstancias y situaciones hemos hablado el transporte público para proteger a los demás por si nosotros estuviéramos contagiados fuéramos positivos y asintomáticos el Gobierno de España ha determinado la elaboración de una encuesta serológica y con un determinado número de test nosotros estamos haciendo una apuesta por el número de test una apuesta para hacer test en aquellos colectivos más vulnerables los profesionales de la sanidad los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado protección civil bomberos que están también en la primera línea los profesionales que trabajan en los servicios sociales los enfermos los pacientes aquellas personas vulnerables las personas que llegan con síntomas a la atención primaria respecto de aquellos ayuntamientos que quieren comprar test lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con los centros de salud con el sistema autonómico de salud y desde luego pues autorizar o pedirle la autorización a este respecto respecto de los test un test no es una vacuna un test no es un medio curativo un test lo que te indica es la situación en la que tú te encuentras por tanto también en este sentido quiero rebajar las expectativas que tiene la población en general Oscar Rodríguez de la agencia F en cuanto cifra la junta las necesidades de financiación de la comunidad que se debe encargar a ese fondo de 16.000 millones anunciado ¿incluye ahí lo que están gastando los ayuntamientos? No ese fondo sería única y exclusivamente para comunidades autónomas tenemos hechas nuestras cuentas lógicamente a quien se lo tenemos que comunicar es al gobierno de España mañana hay una reunión informal me van a permitir que sea también vuelvo a insistir respetuoso y que esperemos al día de mañana a que el consejero se lo traslade a la ministra de Hacienda y la última pregunta Aurelio Martín de El Día de Segovia en caso de que no se les escuche como piden y no existe apoyo suficiente para prorrogar el estado de alarma supondrá que no hay desescalada ¿tienen alguna alternativa para asegurar la salud de los ciudadanos en esa situación? Vamos a esperar todos todavía quedan días de intenso trabajo yo le pido una vez más al presidente del gobierno que haga todos los esfuerzos para que lleguemos a un entendimiento con fuerzas políticas con comunidades autónomas Muchas gracias Muchas gracias